¡Suscríbete al canal! hacer el trabajo, de igual manera tengo a la compatriota y camarada aquí Nancy Villegas, que es botolista, y si nosotros el 23, para el 23 tenemos una sola consigna, enmorochémonos con Chávez, las morochas van a salir nuevamente están nosotras representar esas morochas, están nosotros todas las personas que estamos aquí presentes que llevemos ese mensaje a nuestras comunidades, en donde nace o sale nuevamente la tarjeta de la UB, que es para los votos nominales y el PSUV para los botolistas estamos muy profundamente orgullosos de tener un presidente como es nuestro presidente Rafael Chávez Fría en él está el proceso, nosotros seguiremos profundizando ese proceso y ese proyecto nacional Simón Bolívar de igual manera vamos a estar trabajando al lado de los batallones socialistas que son la base política al lado del partido del PSUV porque nosotros tenemos que responsabilizarnos en eso que tenemos que ser bastante disciplinados con el partido de igual manera los consejos comunales como organizaciones sociales tenemos que profundizar la ley de esos consejos comunales darle sentido profundizar lo que es la conciencia social y la ideología social que no es más que profundizar esos valores y principios en los cuales pareciera que el capitalismo nos hizo mucho daño y más que valores son antivalores lo que es la individualidad pues nosotros vamos a profundizar los valores socialistas como son la solidaridad la corresponsabilidad el compañerismo el liderazgo vamos a profundizar el amor la cogestión vamos a tratar de trabajar todos unidos por un colectivo por una vida por una familia la familia no solamente como lo dicen los capitalistas que la familia la célula fundamental de una sociedad pero de una manera individualista nosotros lo estamos viendo a nivel general las familias somos todos todos debemos creernos unos a nosotros todos tenemos que ayudarnos unos a nosotros por la igualdad y por la libertad de este pueblo venezolano estamos comprometidos trabajar directamente con las comunidades organizadas conjuntamente para lo que es mejorar la calidad de vida en el circuito metropolitano a través de esto con el apoyo el apoyo directo de nuestro candidato a lo que es la alcaldía de Caracas metropolitana con lo que es Jorge Rodríguez y Aristóbulo y Turi todos acá este gran equipo estamos comprometidos estamos comprometidos a trabajar directamente esto es un trabajo en equipo tanto las comunidades organizadas como el equipo metropolitano de que estamos aquí en lo que es la construcción de la Caracas socialista y el fortalecimiento del poder popular bueno nosotros como concejales y concejalas metropolitanas que ya lo somos no es que vamos a competir ya somos concejales y concejalas metropolitanas estamos aquí con una visión una visión de darle poder al pueblo como lo dice el presidente que los recursos lleguen directamente a las comunidades con los consejos comunales un trabajo conjunto comunidad partido gobierno pueblo organizado para así seguir con el proceso revolucionario con nuestras misiones la tarea de nosotros es ser voceros ser conserje de las comunidades nosotros vamos a estar junto con cada uno de estos consejos comunales de las organizaciones sociales estando ahí con mesas de trabajo estando ahí apoyándolos estando ahí compartiendo con ellos ayudarlos con los diagnósticos ayudarlos con los proyectos que tienen en la comunidad y que cuenten con nosotros que nosotros vamos a estar haciendo el trabajo juntos con ellos y juntos con el presidente este trabajo no es de ahorita este trabajo lo venimos haciendo desde hace muchos años y seguimos fortaleciéndolo el llamado es camarada para que este 23 de noviembre no se queden en su casa este 23 de noviembre salgan a respaldar el proceso revolucionario a la continuación de esta patria grande que estamos construyendo que no se queden en su casa y salgan a votar por las tarjetas del PSU por la tarjeta de la UVE a enmorocharse a seguir apoyando a nuestro camarada presidente en este proceso revolucionario y a nuestro camarada Aristóbulo Isturi y a Jorge Rodríguez ya que vamos a hacer el trabajo conjunto y vamos a seguir consolidando el trabajo en nuestras comunidades y como dice la consigna camarada patria socialismo o muerte venceremos